Soy un dedito. Soy Adrián y voy a intentar la primera caída de esta tarde. Soy Ricardo e intentaré la segunda caída de esta tarde. Ya. Soy Ismael. Y voy a hacer la tercera caída de esta tarde. Y voy a hacer la tercera caída de esta tarde. ¡Está al revés! ¡Déjame ir como chela! ¡Déjala esto! No, así déjalo, bebé chido. ¡Uy! ¡La puñetera! ¡A mí me toca! ¡Déjame ir como chela! ¡Ajá! ¡Sí! Seguí de vestirme por favor. Hasta me voy a vestir una yonita y después de... Ya. Gracias.